¿Qué puedo hacer por usted? Ferruccio Lamborghini. ¿Sabe quién soy? Todos mis Ferraris tienen un problema. El embrague. Tengo una solución si considerara una colaboración. Ferrari y Lamborghini. Vuelva a sus tractores, granjero. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en un coche que aún no existe, pero tan fuerte y potente como un toro. Este es el coche que hará que el mundo olvide Ferrari. Lamborghini se centrará en la nueva temporada automovilística. O eres fabricante de coches o un soñador. No creo que todo esto sea muy sensato. Lo perderemos todo. Por favor. Lo único que te importa es el gran Lamborghini. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabe lo que se dice de Lamborghini? Que es demasiado paleto e inculto para entender lo que no sabe. El Lamborghini 350 GT tiene que ser tan rápido como un coche de carreras. Tendrá que ser el coche más bonito que el mundo haya visto jamás. Dentro de seis meses en Ginebra, la gente querrá ver el próximo Ferrari. Lo que encontrarán será el primer Lamborghini. Se compra un Ferrari cuando se quiere ser alguien. Se compra un Lamborghini cuando se es alguien. ¿Qué estás dibujando? Dime lo que ves. Garafatos en una servilleta. ¿Qué ves tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!